¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlos aquí en la espuma de los días, ya estamos listos, quédese con nosotros, ya sabe, en ADN cuarenta televisión, ADN cuarenta radio, en todas nuestras plataformas digitales, lo vemos, lo leemos, lo escuchamos. A mí me encuentra como Neira Moncayo y hoy tenemos datos con Rebeca Ramos. Rebe. Hola, ¿qué tal? Pues vamos a hablar de la encuesta nacional sobre disponibilidad y el uso de tecnología de la información en los hogares. Esta encuesta es elaborada por el Inegi y nos dice que en el dos mil veintidós, el ochenta y seis punto seis millones de mexicanos están conectados a internet y la mayoría utiliza el teléfono celular, para conectarse. Los mexicanos pasan aproximadamente cuatro punto ocho horas en promedio conectados. Los jóvenes de dieciocho a veinticuatro años es el sector que está más conectado. Están en promedio entre seis punto tres horas al día y de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Brasil, Colombia y México son los países que más consumen el teléfono celular, a diferencia de Japón, Alemania, Francia, los Países Bajos y Suiza, que tienen un menor índice. Pues ahí están los datos. Muchas gracias, gracias, Rebeca. Gracias. Escuchas ADN cuarenta radio. ADN cuarenta radio. Siempre conmigo. Y ya me da mucho gusto no vaya a pagar el celular. Se lo estoy diciendo ahorita, ya decidirá después de la entrevista, pero ¿sabe? Muchas de los consumidores de televisión hoy en día están con el celular encendido. Y ahorita me coincidí con muchas de las cosas que vienen aquí en este libro, pero también le tengo varias preguntas a Pablo Muñoz. Apaga tu celular y enciende tu cerebro. Manipulación, control y destrucción del ser humano. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días. Para mí es una alegría enorme y me alegra mucho también que veo que ese libro está bien leído porque está todo marcado muy bien, como se debe leer un libro. Sí, sí, lo estuve subrayando y marcando porque sí me llamaron la atención. Traen muy buenas estadísticas, datos, investigación y una bibliografía, la verdad, está impresionante todos los libros que leíste e investigaciones para hacer el libro. Pablo es doctor en filosofía política, posee un máster en filosofía y es autor de varios libros también polémicos. Sé que me gustaría después ver esos libros. Y muchas gracias como ya, como siempre a nuestros amigos de la editorial Harper Collins que nos traen cosas bien interesantes y novedades. Pues vamos a empezar. ¿Cómo apagar el celular y encender el cerebro? Bueno, la historia del título del libro viene de un descubrimiento que hice leyendo amplia literatura científica sobre el desarrollo del cerebro en niños. Aquí viene el problema. Está comprobado científicamente que cuando tú a un niño le das un iPad, le das un celular, es tanta la información que ese pequeño cerebro tiene que procesar, que sí o sí, para procesarla, el cerebro tiene que quitarle energía a otros sectores cerebrales que son indispensables para el crecimiento humano. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos cerebros de niños que están hiperdesarrollados para, por ejemplo, procesar las imágenes de un videojuego, pero están atrofiados en capacidades que tienen que ver con la memoria, con la atención, con el control personal, con la posibilidad de sociabilizarse, esa capacidad de sociabilizar con otros. Por eso vemos tantos jóvenes que se están aislando porque hay un problema neurobiológico de fondo. Y entonces, ahí se me ocurrió, el cerebro se está apagando. Eso es lo que está ocurriendo. El cerebro, si las hacemos tomografías computadas, yo en las conferencias muestro imágenes de cerebros de niños que usan el celular y cualquier persona común y corriente sin tener conocimiento de neurobiología, va a haber diferencias cerebrales importantes entre un cerebro normal de un niño que no anda en el celular y el de un niño que tiene ya sus capacidades comprometidas. Entonces, por eso le puse, hay que apagar el celular un poquito más, hay que reflexionar, hay que ver de qué manera esto nos puede estar afectando en todos nuestros aspectos personales y encender el cerebro, que es lo que nos distingue a nosotros como seres humanos. Sí, y estoy de acuerdo contigo en la parte de la infancia. Hablas del problema de China, por ejemplo, cuando este limitaron o redujeron por la cuestión de control de la natalidad a un hijo, los padres trabajando, la parte de la tecnología y el extremo al que se fueron con con la parte de la tecnología y de lo que y de lo que pasa también en nuestros en nuestros países. Creo que es muy fácil de entender a nivel infantil. Claro. No, porque dices, bueno, un niño no necesita, aunque el debate aquí también dicen, oye, pero este, pero aprenden de otras cosas, de tecnología. O sea, te da algo o no el uso de las tecnologías. Mira, hay una gran falacia o un engaño de muchos papás que dicen que si no le damos tecnología a nuestros hijos, ellos se van a quedar atrás en esta carrera. ¿Cómo van a ser nuestros hijos cuando lleguen a la universidad y no conozcan y manejen tan bien el celular como un niño que creció con un iPad? Y eso es un error por varios motivos, porque son demasiados las las consecuencias negativas son mucho más que las positivas en el desarrollo de un niño. Ya está aprobado científicamente y eso es lo que ha hecho a Suecia tomar una decisión en mayo de este año que van a prohibir las pantallas y la educación con pantallas. Ya no va a haber más educación virtual, no van a hacer educación por Zoom, no van a tener computadoras en el aula, van a eliminar completamente la tecnología y volver a la educación clásica nuestra con libros. ¿Por qué? Por un simple hecho, porque mucha gente dice, dice bueno, pero la tecnología es lo que hace crecer. Bueno, demuéstramelo científicamente, porque científicamente podemos demostrar que los sectores cerebrales que se activan cuando tú estás frente a una pantalla no son los sectores cerebrales del aprendizaje. Ahí está el problema, no solo si no son los del entretenimiento. ¿Y qué hubiera pasado en esta pandemia sin la cuestión digital? Bueno, mira, pero eso es porque si yo tengo libros en mi casa, pero no tengo el tiempo para estar con mi hijo. Así es. Tendríamos que tener, o sea, o la capacidad de enseñar. Pero eso es un muy buen ejemplo que nos has dado porque la educación digital en la pandemia en todo el mundo, en Canadá, en México, en Perú, en Argentina, en Europa, fue un año perdido. Y esto te lo digo con datos. Esto ya está demostrado. Es impresionante la cantidad de artículos científicos que están haciendo, saliendo en estos meses, sobre cómo se atrasó el desarrollo cognitivo en todos los niños que durante la pandemia no fueron a la escuela. ¿Sabes cuál es el único país, el único país donde eso no se frenó? En aquellos países donde tienen homeschooling, donde los niños pudieron continuar con sus clases en la casa y en Suecia. Que Suecia fue justo en ese momento cuando ellos dijeron vamos a dejar las pantallas de lado y los niños van a seguir yendo a la escuela. Suecia nunca cerró las escuelas y entonces en el único país donde los niños no perdieron un año fue en Suecia. Tú me dices no, pero si mis hijos pasaron o en México los niños pasaron de un año al otro o en Perú pasaron. Sí, pero no adquirieron ningún tipo de conocimiento que valga la pena. O sea, lo que tú dices es que mejor nos hubiéramos dejado aprender. Totalmente. Cocina, las cosas que tengamos de los libros, en casa, jugar. La próxima vez que ocurra una situación como esa donde encierran a todo el mundo, los niños hay que ponerlos a jugar, hay que ponerlos a que sean creativos, armar cosas, a leer libros y esos niños hubiesen avanzado muchísimo más que perdiendo horas. Pobres niños enfrente de una pantalla. Yo tengo amigos que los hijos de 5, 6, 7 años pobrecitos enfrente de una pantalla de 9 de la mañana hasta 4 de la tarde. ¿Cómo puedes tener a un niño así cuando está demostrado científicamente que el estar tantas horas frente a una pantalla para un niño es contraproducente porque le afecta realmente los procesos cerebrales? Me gustó mucho porque fui leyendo el libro de habla de la plasticidad cerebral, ¿no? Sobre todo aquí hemos hablado del método Doman de de los 0 a los 6 años, pero bueno, finalmente siempre está está en constante movimiento elasticidad y va cambiando los problemas de atención. Una de las consecuencias más evidentes del internet en el cerebro es la erosión de la capacidad de prestar atención y poder concentrarse en algo por largo tiempo. Así es, y lo estamos viendo con una cantidad enorme de datos. En los Estados Unidos, en universidades de prestigio, donde era muy común que a un estudiante le den un libro a leer por semana por materia, hoy en día no pueden leer esos mismos alumnos más de una página al día, no se pueden concentrar, no pueden terminar un libro. Hace unos meses, en julio, me tocó estar en Princeton en unos cursos que estuve participando y hablando con los profesores sobre este libro, que todavía no salía, pero les empecé a contar el trabajo. Ellos me decían, lo estamos viendo. Hay un cambio gigantesco desde el año 2000 hasta ahora. Cada vez los jóvenes vienen con más problemas cognitivos, que no pueden aprender bien, tienen problemas de memoria, tienen problemas de atención, de enfocarse. De hecho, una foto que se hizo viral, que yo la puse en mi Twitter hace cosa de tres o cuatro semanas, un profesor en Harvard fue a la clase, pero llegó antes de que la clase anterior termine. Y en Harvard es muy interesante porque tú tienes tipo auditorio, auditorio, auditorio donde abajo está el profesor y tienes tú las mesas delante de las butacas. Es como un teatro, pero con un escritorio delante, cada fila. Y que vio ese profesor que sacó una foto y la subió a Twitter. Se hizo viral porque todos, absolutamente todos los estudiantes tenían una laptop y una laptop, ¿sabes qué? Estaban en Facebook, estaban jugando videojuegos al Tetris, al Pac-Man, estaban en cuestiones que no tenían nada que ver con la clase, siendo que los papás pagan entre 40 mil y 60 mil dólares para que sus hijos vayan a Harvard. Y mira qué pérdida de tiempo que es. Por eso muchas universidades están prohibiendo, de hecho, usar laptops. Hay que ir con un cuaderno y escribir a mano como hacíamos nosotros. Fíjate que tengo un sobrino que le tocó la universidad con la pandemia y él dijo que perdía mucho tiempo en la escuela porque pues a lo mejor los maestros no estaban tan capacitados y perdía en todo eso. Eso es una realidad. Y él avanzó muchísimo como autodidacta en el internet. Pero mira, la clave en realidad no es el internet. La clave es el hecho de que él era autodidacta. Esa es la clave. Es una realidad muy grande que en todos los colegios del mundo, pasa en México, pasa en Argentina, en Estados Unidos, en Canadá, se pierde muchísimo tiempo. Cuando yo estaba en la preparatoria en la Argentina, el rector de mi colegio me acuerdo que nos dio una clase un día y nos dijo en las escuelas se pierde demasiado tiempo. Bastaría con que vengan tres horas al día intenso y se aprende lo que a veces un niño pasa ahí cinco, seis, siete horas. Se pierde demasiado tiempo porque se estudian muchas cosas que no tienen sentido. Por eso el autodidacta es el ejemplo de un buen estudiante. Tenemos que enseñarle a los estudiantes para que se vuelvan autodidactas. Ahora, ahí viene el otro tema. Yo no estoy en contra de el internet porque en el internet podemos encontrar una cantidad de información gigantesca. Tu libro. Claro, pero cuál es el tema que uno tiene que saber usarlo y para saber usar el internet hay que tener primero control personal porque si no puedes gastar horas y horas y horas en el internet en una distracción tras otra. Tú tienes que tener un propósito. Él tenía ese propósito. Yo quiero aprender. Soy autodidacta. Eso es un buen ejemplo de saber de lo que yo digo en mi libro. Uno tiene que tener control sobre la tecnología. Y ya no era un niño tampoco porque ya es un joven, era un joven, no universitario. Bueno, saliendo de la preparatoria. El poder adictivo al celular y nos haces aquí un dices cómo saber si tengo una adicción al internet y necesito buscar ayuda para mí o un ser querido. Dice si estás acuerdo con las afirmaciones que aparecen en el recuadro posiblemente es hora de pedir ayuda y vamos a poner algunas de estas. Necesito estar conectado cada vez más tiempo para satisfacer el deseo. ¿Te puedo dar un ejemplo de eso? Bueno, hoy nos trajo un Uber. No sé si tú te diste cuenta Gabriel, pero hoy nos trajo a la mañana del otro programa un muchacho en Uber y en cada parada tenía que sacar el celular y chequeaba Facebook. Chequeaba, chequeaba. Es una compulsión. Se vuelve algo compulsivo donde una persona no se da cuenta que todo el tiempo tiene que estar mirando y es como que tú vas manejando y sacas el celular en cualquier oportunidad para ver qué es lo último, qué es lo último. Eso es un ejemplo, por ejemplo. He intentado controlar, reducir o detener mi uso de internet, pero no lo he conseguido. Me siento irritable o deprimido cuando trata de reducir la cantidad de tiempo que estoy en internet o cuanto no puedo conectarme. Mi uso del internet ha amenazado la relación con alguien que me importa. Ha afectado mi trabajo o el desempeño escolar. Pierdo noción del tiempo cuando estoy en el internet, en TikTok, en los Reels, ¿no? A veces miento a personas importantes en mi vida sobre la cantidad de tiempo que paso en el internet, ¿no? Un tipo de obsesión compulsiva, ¿no? La obsesión y la conducta compulsiva que nos puede traer el punto clave de la tecnología es no perder el control personal. Que es lo que estamos viendo, lamentablemente. Ahí tú decías el sentimiento de frustración y depresión. Eso pasa muchísimo en chicas que se meten a TikTok, se meten a Instagram, pasan dos, tres, cuatro horas y terminan con un sentimiento de vacío total. Esto es una es una señal de que algo está pasando y te está afectando realmente lo que estás mirando. Porque dice habla de problemas de sueño, el celular y la autoestima. ¿Cómo está eso? Este programa habla mucho de las emociones y de autoestima. Sí, sí, sí. ¿Quieres que hablemos primero sobre el tema del sueño? A ver. Cuando estuve en Tecate, yo hablé, al principio tú mencionabas las horas que se usan el celular, pero en realidad yo voy a hacer una pequeña corrección, porque yo cuando tomé los datos de las mismas redes sociales que ellos, tanto Google como las distintas plataformas, ellos publican anónimamente, obviamente no van a decir que tal persona lo usa tanto tiempo, pero ellos publican estos datos del uso del celular al día en promedio. Y para México, entre 13 y 18 años es 9 horas al día en redes sociales, 9 horas al día. Eso es demasiado tiempo. ¿Y de dónde sacan el tiempo? Lo sacan a la noche cuando deberían estar durmiendo, durmiendo. Entonces, en Tecate a mí me pasó de haber hablado sobre esto, vino una mamá, traía a la hija media la fuerza de esas adolescentes que vienen a la conferencia, porque la mamá, tú estás mucho tiempo en el celular, tienes que venir a esta conferencia. Y la mamá me preguntó a mí cómo hacía para chequear eso en el celular de la hija, y yo le mostré y a la hija le salió 13 horas, 13 horas al día en el celular. ¿Dónde lo veo? ¿Dónde lo veo? Mira, si tú tienes un iPhone, tú tienes, te vas así. Ah, no tengo iPhone. No, pero si tienes un Android, Google, sí lo puedes hacer. Lo que pasa que no conozco cómo se hace. Y te dice, mira, cuánto tiempo estuviste en Instagram, en YouTube, en las fotos, en Telegram, en WhatsApp. Puedes ver todo, todo, y te dice a qué hora del día, cuándo son los picos horarios, todo. A esta señora le apareció que su hija pasaba la mayor parte del tiempo sin parar entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana. 4. Obviamente que esa niña entonces iba a tener problemas de depresión, problemas que son consecuencias del sueño, problemas de autoestima, problemas. ¿Sabes qué red social es muy peligrosa para chicas adolescentes con respecto a la autoestima? Instagram. Ah, pues sí, todo es belleza. Instagram. Porque una chica mexicana ve un modelo irreproducible, algo inalcanzable, especialmente durante la pubertad, y la mujer durante la pubertad tiene ciclos hormonales muy variables. Hay toda una explicación fisiológica de eso, que cuando vea una Taylor Swift, Taylor Swift le causa depresión, tenemos que decirlo eso, le causa depresión a las chicas. De hecho, se me acaba de ocurrir una idea, voy a hacer un video que se llame Taylor Swift causa depresión en chicas. Ok. Porque es un hecho, es un hecho de que una chica va a Instagram y ve modelos de mujeres que es imposible para ella alcanzar, con millones de seguidores, con dinero, con sus aviones privados, con sus viajes, y eso a una chica adolescente le causa depresión porque le baja la autoestima. Pues mire, entonces, siga, busque, apaga el celular y encienda el cerebro. Sí creo que los niños pequeños no deben de tener celular, ¿no? Evidentemente, creo que es bueno para mí entrar a la tecnología, sin embargo, saber cuál es el objetivo. Ahí está la clave. El uso, ¿no? El uso adecuado y qué es lo que nos hace a nosotros, ¿no? Cuando vemos ciertas cosas. Es más, adultos que se deprimen porque, porque tú sí tienes y no, porque tú sí paseas, porque bueno, en las redes, pues, eres, haces la vida que quieres. En las redes, yo soy flaca. Sí, pero hay mucho. Menos en YouTube, porque no, pero en Instagram. Pero en las redes hay mucho narcisismo y hay mucha envidia, y mucha envidia, y ese es el peligro de las redes, ¿no? Así es. Ahora bien, yo no digo, bota tu celular, abandona la tecnología, no, simplemente digo, apaga el celular, apágalo cuando lo tengas que apagar, apágalo cuando estás con tu familia, cuando estás con tus hijos, cuando están comiendo, deja el celular de lado y concéntrate en lo que estás haciendo. Imagínate si yo fuese una persona compulsiva y en esta entrevista me la pasé viendo las redes, a ver qué comentaron que no. Eso ya es un problema porque no estoy viviendo el momento y no le estoy dando el 100% a tu generosidad, por ejemplo, de haberme invitado. Y eso pasa mucho. Cuánta gente que está conversando y está mirando el celular, ni está prestando atención a lo que está pasando. Pues con eso nos quedamos, porque no todo es malo, sin embargo, hay una parte que tenemos que apagar en ciertos momentos. En la Navidad, por favor, apaguen, apaguen el celular. Así es. Un ratito, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y vámonos a una cápsula. ¿Te ha pasado que en el transcurso del día tu humor cambia por cualquier motivo y una persona te llama bipolar? Señalar el carácter bipolar de una persona lo hacemos a la ligera día con día, pero la bipolaridad va mucho más allá de un cambio de humor. El trastorno bipolar es una enfermedad mental que provoca cambios extremos en el estado de ánimo, que comprenden altos emocionales, llamados manías o hipomanías, y bajos emocionales, la depresión. La manía involucra euforia, mucha energía e incluso una inusual irritación. La depresión provoca tristeza, desesperanza y pérdida de interés en distintas actividades. Este trastorno es una enfermedad crónica, una afección de por vida, que necesita tratamiento médico y apoyo psicológico, pues los cambios en el estado de ánimo pueden ocurrir de manera eventual o de manera recurrente. Estos cambios pueden afectar no solo el sueño, la energía y la capacidad de pensar con claridad, sino que también el cómo nos relacionamos, lo cual orilla a que dos de cada diez pacientes bipolares mueran al año por suicidio. En México, más de dos millones de personas padecen este trastorno bipolar, por lo que antes de llamar a alguien bipolar por un cambio en su estado de ánimo, deberíamos pensarlo dos veces. Y antes de despedirnos, ¿qué nos tienes, Rebeca? Pues nada más comentar que hoy es el día para dar. Esta celebración se realiza el último martes de noviembre y surgió en el año 2012 por la iniciativa de la organización no gubernamental 22 Way Street, con la finalidad de incentivar a las personas a generar buenas acciones y colaborar con causas sociales. Este día ha ido creciendo poco a poco, ya rebasó las fronteras de Estados Unidos y busca conectar a las personas de todo el mundo con un propósito común, hacer el bien y solo basta tener esa disposición de ayudar a los demás. No, pues qué bonito, pues hagamos honor al día y a esta celebración. Muchas gracias porque, bueno, pues déjeme decirle que tenemos algunas novedades literarias, las traes por ahí, Rebeca, y aquí está. Las novedades, las novedades, se nos van, se nos van. Está Todo Pueblo es cicatriz de Irán Rubalcaba, de nuestros amigos de Random House, de Penguin Random House. Este, les traemos esta novedad por la editorial Random House, una novela que nos describe la vida cotidiana de Zapotlán en el sur del estado de Jalisco y a la vez nos refleja una sociedad cada vez más sedada por la violencia. Es interesante ver los temas que se acercan a toda nuestra realidad y lo que se vive en diferentes lugares y zonas de nuestro país, que a veces parece tan diferente el sur, el norte, pero todos nos podemos identificar con algo. Lo más importante es aprender para erradicar lo que no queremos y duplicar o replicar lo que se esté haciendo bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Rebeca. Nos escuchemos mañana. Muchas gracias y yo me despido de la abundancia del corazón. Habla la boca. Gracias. 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 Gracias.